El tema de la filosofía Es una palabra muy impresionante Pero la realidad es que todos tenemos una filosofía No la llamaremos así Yo nunca he encontrado a nadie Sobre todo a nadie de cierta joven Que no se interese por cuestiones filosóficas Cuando empiezas a hablar de los temas que son la filosofía Pues la muerte, por ejemplo La verdad, la justicia La libertad, la naturaleza, el tiempo Eso no he encontrado nunca a nadie que Si le haces las preguntas adecuadamente No le interesen esas cuestiones Lo que no suele interesar es la palabra filosofía La palabra filosofía es... Entonces, uno de los temas que yo creo que han interesado siempre Desde el siglo XVIII o al menos Es la cuestión del progreso La idea del progreso Es una idea Que en todo, de una manera arrolladora en Europa En el siglo XVIII En Europa y América En fin, Estados Unidos Como sabéis, pues también con una influencia muy fuerte De las ideas ilustradas europeas Pues hizo su revolución antes que la francesa Bueno, entonces la idea de progreso sustituía A la idea de providencia divina La idea de providencia divina Durante mucho tiempo En la era media Y más allá Era como una especie de piloto automático de la historia La providencia divina Era lo que iba llevando todas las cosas Que parecía que iban mal Que se torcían Que había tragedias Pero todos sabíamos que poco a poco Iba avanzándose Hacia lo que era lo mejor Había una providencia Había alguien que se preocupaba De que el mundo A tumbos Con altibajos Para poner a prueba La virtud de los seres humanos Pero avanzaba hacia lo mejor Cuando ya Dios Entró en una cierta crisis Y ya no se confiaba tanto En que estuviera ahí para solucionar las cosas Empezó a pensarse en el progreso El progreso era como el piloto automático De la historia Es decir Las cosas Avanzan hacia lo mejor Aunque a veces no lo parezca A largo plazo Hay tropezones Hay retrocesos eventuales Pero a largo plazo Las cosas se van desarrollando Hacia lo mejor Quizá el caso más Extraordinario de esta fe Porque en el fondo es una fe también Lo mismo que hay fe en Dios Pues hay fe en el progreso El caso más extraordinario de esta fe Es precisamente El inventor El que patentó El término progreso Que es el marqués de Condorcet Condorcet Un discípulo de Voltaire Fue quizá el único Ilustrado Que había participado En la redacción de la enciclopedia Hizo un artículo para la enciclopedia De Hideroy de Alambert El único que llegó Porque era muy joven Hasta la revolución francesa Entonces fue el ilustrado Digamos el de los antiguos De la época de Voltaire Lideroy de Alambert El único que llegó A ver y a participar En la revolución francesa Y bueno A pesar de que él era Un hombre de una familia noble Era un marqués Pero era un entusiasta demócrata Etcétera Y participó En la convención francesa Y en todos los movimientos revolucionarios Él fue de hecho El que introdujo la idea Del voto de la mujer Por ejemplo Que no fue muy bien recibido Y él defendía La idea del voto de la mujer En fin Reformas educativas Propuso cosas bastante interesantes La verdad Como buen discípulo volteriano Y bueno Cuando llegó el momento De que De que a lo bueno de Luis XVI Pues se le juzgó Y la convención le convenó a muerte Pues Condorcet Como buen ilustrado Estaba en contra de la pena de muerte Siguiendo las Las normas De su maestro Voltaire Entonces él se opuso A la pena de muerte Aunque fuera la del rey Se opuso entonces A la convención Y finalmente Pues los Robespierre Y otros Revolucionarios Pues lo designaron Como un enemigo Y tuvo que huir Esconderse Y durante tres o cuatro meses Vivió escondiéndose En París En el París del terror En casas de amigos Hasta que Finalmente Pues el hombre estaba tan Maltratado Por las circunstancias Y con tanta hambre Que un día por fin Salió de la casa De los amigos Se fue a una taberna Y pidió una tortilla De catorce huevos Entonces eso llamó la atención Le detuvieron Lo llevaron a prisión Y antes de ser De pasar por la guillotina Murió en la prisión No se sabe muy bien Si envenenado No está muy claro Bueno En los cuatro meses En que Condorcet Viajaba De casa en casa Perseguido Por la policía Política Con la sombra De la guillotina Sobre él Es decir En unas circunstancias Nada Históricamente Nada favorables Ahí escribió La obra Más célebre Y la que más Ha durado Que es El bosquejo Del progreso Del espíritu humano Donde por primera vez Se utiliza la expresión Progreso En el sentido Que nosotros la entendemos Es decir Condorcet ahí sostiene Que sí Que la historia Parece que a veces Va hacia atrás Que hay muchos horrores Muchos tropezones Etcétera Pero que el espíritu humano Siempre avanza Hacia el progreso Hacia la libertad Hacia la emancipación Hacia la igualdad Hacia eso Bueno Es una obra Conmovedora Conmovedora Primero Quizá Por lo En fin Por ese Ideal de ilustración Que hoy nosotros Ponemos tanto Un tema Pero sobre todo Pensando en que Estaba escrito Con alguien Que estaba padeciendo En sus carnes La historia Si había alguien En el mundo Que tenía razones Para pensar Que el mundo No iba precisamente Hacia adelante Sino que más bien Iba hacia la barbarie Era Condorcet Y sin embargo Nada de lo que le estaba A él pasando Personalmente Meilló Su ilusión De que realmente Las cosas Iban a hacer Bueno Esta idea Del progreso Duró durante todo El siglo XIX Había una imagen Digamos Decir Bueno Pues sí Las cosas Efectivamente A veces parece Que hay cosas malas Hay retrocesos Pero El avance Tecnológico El avance Científico El hombre Cada vez Conoce más Cada vez Está más Civilizado La vida Cada vez Es más cómoda La propia idea De evolución Darwin En el siglo XIX Cuando introduce La idea de evolución La idea de evolución Parece que da una base Biológica Al progreso Efectivamente Hay una evolución Hacia Un mayor desarrollo De los más aptos De los que mejor Se pueden Encuadrar En el mundo En transformación Todo esto Llega Probablemente Hasta La primera guerra mundial Incluso quizá después Hasta casi Los albores De la segunda guerra mundial Hay esta idea De que el mundo Verdaderamente Con todos los males Que puedan decir Va avanzando Las ciencias Adelantan Que es una barbaridad Como canta La zarzuela Y que bueno Pues verdadera Las cosas van a ver Poco a poco Sin embargo Empieza a haber Una Una duda Sobre esa cuestión Es decir La idea de progreso Claro Sometida A Tremendos impactos Como por ejemplo Los campos de concentración Los totalitarismos Del siglo XX Etcétera La idea de progreso Empieza a parecer Un poco Cuestionable Todavía Un filósofo Conocido Como Karl Popper Decía que Con todos Nuestros problemas Los seres humanos De hoy Vivimos en el mundo Mejor Que han conocido Los humanos Jamás Que todavía A pesar de todos Todos los problemas En realidad Nunca ha habido Una época mejor Yo me acuerdo Que Yo tenía Muchas discusiones Sobre esta cuestión Con mi amigo Octavio Paz Porque Octavio Sostenía Que no Que el siglo XVIII Que el XVII La poesía De los clásicos Del XVII Los pensadores Del XVIII Y yo siempre decía Que yo consideraba Que yo no hubiera podido Vivir en ninguna época De la humanidad En que no hubiera anestesia Yo lo primero que exigía De la humanidad Es que hubiera anestesia Entonces si no había anestesia Pues claro La idea de que te hicieran Una trepanación O te arrancar Una abuela De la anestesia A mi parece que era ya Suficiente para invalidar Toda una época Pero bueno Había discusión Es decir Había los que no hubo Partidarios De la anestesia Y los que Realmente Pues la poesía Les bastaba Como al bueno Doctor Pero A partir Insisto Después De la segunda Guerra Mundial Entramos En una crisis En una crisis En que Ya parece casi Obsceno El decir Que el mundo Progresa Es decir En un mundo En el que Unos cuantos Mueren de indigestión Y los demás Mueren de hábito En el que Ocurren Dramas Como los que Hemos visto En Haití Que el drama Viene como Ustedes Bien Comprenderán De mucho antes Es decir Haití Existía Y existía Como drama Y como problema Mucho antes Del terremoto Lo que pasa Es que Hacía falta Un terremoto Para que la gente Se fijara En Haití Realmente Me recordaba Esa En fin Triste Triste broma De que haga falta Un terremoto Para que se fije En un país Una cosa Que contaba Ferratel Mora José Ferratel Mora Que era un filósofo Catalan Pero que se exiló En la guerra Vivió siempre En Estados Unidos Se hizo famoso Bueno Tiene una obra Que los profesionales De filosofía Conocemos Que es el diccionario De filosofía Y José Ferratel Mora Ya mayor Pues volvió Por España Entonces Bueno Con el nombre Ilustre No sé qué Puyol El presidente Puyol Que entonces Era presidente De Cataluña Le invitó A comer Y tal cual Y le preguntó ¿Qué opinión Hay en Estados Unidos De Cataluña? ¿Qué se piensa Cataluña? Ferratel dijo Pues mire Nadie sabe nada De Cataluña De Estados Unidos Ni de España Prácticamente Pero Nadie sabe nada Entonces Puyol El hombre se quedó Un poco Compungido Y le dijo No sé ¿Qué podríamos hacer Para que Para que se diera el cuento De una presencia Cataluña En Estados Unidos Y me dijo Ferratel Un sospeito Se llena bastante vaso Me dijo Un terremoto Podría ayudar Bueno Entonces Quiero decir Bueno Esto Esto en el caso De 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 Una broma Pero Desgraciadamente A veces Esto ocurre Es decir Hace falta Un terremoto Una cosa Pavorosa Para que Los seres humanos Nos demos cuenta De que están viviendo Semejantes nuestros En unas condiciones De abandono De explotación Infrahumanas Sin instituciones Es decir Hoy sabemos Antes Todavía Cuando había Esa misión Progresista Del mundo Se decía Que los males Del mundo Venían del imperialismo El imperialismo Que entraba En los países Para saquearlos Hoy Estamos convencidos De que los males Del mundo Ya no vienen De que el imperialismo Entra en los países Sino de que se olvide Completamente De los países De que ya nadie Entra en los países Ni para saquearlos Ni para nada Ya nadie Quiere entrar en Haití Para nada Ahora Con el terremoto Alguien ha dicho Pero ya no quiere entrar nadie Porque ya no hay nada Que buscar ahí Es decir El imperialismo Por lo menos Intentaba explotar al país Pero en un momento En que ya El país es completamente olvidado Zonas de África Zonas de Incluso de América Latina Y de luego Por supuesto Como de Centroamérica Etcétera Son abandonadas Entonces Claro La idea Esta de Karl Popper Cuando dice Vivimos en la época Más feliz Bueno Más feliz No Más próspera Decía feliz Feliz Más próspera Parece casi Obsteno O sea Hoy Ante el mundo Que estamos viendo Una gran parte De la población mundial Está viviendo Con un dólar diario En fin Nos estamos cambiando De De Cermular De móvil Y de Y el sistema De estamos pendientes Desde que se sale Un ordenador El hipo Y el hipado Y no sé qué Y bueno Y otros en cambio Pues están siempre Todavía casi Como la edad de piedra Buscando Sin agua Corriente Etcétera Hoy Realmente Ya la idea De un progreso De que esto Hay un progreso moral Verdaderamente Nos suena mal Es decir Hoy No tenemos reaños Para decir Que verdaderamente Hay un progreso Incluso Pues hay una serie De cosas Que Bueno Hay progreso Por ejemplo Cuando creíamos Que la tortura Que es una cosa Contra la que ya Escribía Ya escribía Voltaire Bueno Los ilustrados Hay una obra famosa De un turista Italiano Chesa de Beccaria El marqués de Beccaria Que escribió Una obra que se llama De los delitos De las penas Que es la gran obra Ilustrada Sobre Sobre En fin Sobre las penas Que es Contra la pena de muerte Contra la tortura Etcétera Y luego Voltaire Traduce Y adapta En Francia Y hace popular Bueno Ya entonces Hablaba contra la tortura Bueno luego hemos visto Que han venido cosas Pues como Juristas Que han A raíz de la guerra De Irak O de Guantánamo Han justificado Que en ciertas ocasiones Pues se puede Utilizar la tortura Y que En fin Que puede ser Útil Si se obtiene Una confesión Criminal O sea que Eso Bueno ¿Cómo podemos hablar Del progreso? Cosas así La religión ¿No? La religión Que parecía Que era una cosa Que todos Habíamos llegado A la conclusión De que era un asunto Privado Que era un derecho De cada cual Pero no un deber De nadie Mucho menos Un deber De la sociedad En general Y sin embargo Pues hoy Estamos viendo Que primero Vuelve la religión Vuelve a veces A justificar Incluso Guerras Terrorismos Bombardeos Preventivos Y todo ese tipo De cosas Y luego Vuelve a haber Unas disputas Religiosas Es decir Hay gente Que quiere Que lo que ellos Consideran Pecados Se convierta En delitos Y etc Entonces Uno dice Bueno ¿Qué progreso hay? Es decir Eso Más bien Parece que estamos Retrocediendo Pero esto es Estas son las dudas Que nos vienen Respecto a que Verdaderamente Las cosas Evolucionen Positivamente Hacia adelante Vemos cada vez Más Cosas que nos Inquietan Y nos suenan Un poco Sospechosas De que se Reproceden En vez de avanzar Pero es que La idea del progreso Era la idea De movimiento Hacia lo mejor Y hoy Efectivamente Vemos que hay Movimiento O sea Hoy nadie cree Que el mundo Este quieto Nadie cree Que el mundo Este inmóvil Lo que no estamos Seguros es que Vaya hacia abajo O sea Creemos que Las cosas Se mueven Evolucionen Se desarrollan Pero eso Nos asusta En vez de Convertirse En una fuente De esperanza Como le era Para Condorcet Y para otros Optimistas Hoy Lo que vemos Es que las cosas Evolucionan Cambian Se transforman Pero eso Precisamente Es lo que nos amenaza Hay un texto Que yo tengo por aquí Y que a lo mejor Encuentro Porque yo siempre que traigo Algo escrito Luego me dejo las gafas De leer en casa No puedo leerlo Pero bueno Más o menos Creo que es lo que les estoy diciendo Bueno Hay un texto De Sigmund Bauman Un sociólogo Importante Que dice Le cito a Bauman Dice El progreso En otros tiempos La manifestación Más extrema De optimismo radical Y promesa De felicidad La duradera Universalmente compartida Está ahora Está ahora ubicado En el polo Diametralmente opuesto Distópico Y fatalista De las expectativas Hoy encarna La amenaza De un cambio Implacable E inexorable Que lejos De augurar Paz y alivio No hace más Que presagiar Una crisis Y una tensión Continua Que no dejará Ni un momento Para el respiro El progreso Se ha transformado En una especie De interminable Interrumpido juego De sillas musicales En el que Esas sillas Hay que cambiarse Cada uno de sitio Para coger la del otro En el que Un solo instante De desatención Acarrea Una derrota Irreversible Y una exclusión Irrevocable En lugar De grandes expectativas Y de dulces sueños El progreso Evoca Noches de insomnio Repletas De pesadillas En las que Nos acosa La sensación De quedarnos Rezagados De perder el tren O de caernos Por la ventanilla De un vehículo En marcha Que no deja De acelerar O sea que Efectivamente Si Tenemos esa impresión Vertiginosa De movimiento Y de desarrollo Característica De los progresistas Del 18 Pero ellos Veían eso Como diciendo Que bien Vamos hacia donde Queremos ir Nosotros decimos Como cambian las cosas Nos estamos quedando Detrás Esto Se nos está escapando De las manos Vamos a la crisis Vamos a la plaga Vamos al aumento De los males Al contrario Hay una serie De movimientos De repliegue Es decir En vez de Los ilustrados Decían No A la humanidad Ampliemos Borremos las fronteras Cada vez Los seres humanos Más iguales Ahora nosotros decimos No, no Voy a agarrarme A los de casa A los que se me parecen A los que hablan Como yo A los que piensan A los que tienen La misma religión Etcétera Para no perderme En el mundo Ese Cada vez más amenazador Cósmico En el que vamos entrando O sea que Se conserva La imagen De vértigo Y de movimiento De progreso Pero ya Va unida A una sensación De miedo De temor Y no de esperanza Las cosas avanzan Pero avanzan En una dirección En la que nosotros Preferiríamos no ir Y sin embargo Es verdad Es verdad que Hay una serie De mejoras objetivas Es decir Aparte de todos estos Males morales Abusos Etcétera Es verdad Que hoy Desde el punto de vista Higiénico Médico Etcétera Desde el punto de vista Mismo De nuestras sociedades Más avanzadas Hay progresos La seguridad social Es un progreso Por ejemplo Cuando se habla De la revolución Bueno pues La verdadera revolución Es La seguridad social Es decir Durante siglos A nadie se le hubiera ocurrido El hecho de que La sociedad Tiene obligación Con las personas Que estén enfermas O de educar O de proteger A las personas Que no suceden Una desgracia Todo eso Quedaba pues En manos de clérigos De la caridad Eventual De las personas Bueno El hecho de que hoy Eso se había convertido En un derecho En una institución Es un progreso Evidente Es un progreso Evidente Y por supuesto Hemos avanzado En protección De la salud Lo digamos ya En aspectos técnicos Se han resuelto Se han resuelto Una serie de malas Todavía hoy Viven Por ejemplo Mujeres que nacieron Cuando El voto femenino Pues era un ideal Que se soñaba Pero que no Se había conquistado Es decir Todavía no tiene 100 años La conquista Generalizada Del voto femenino Y no digamos Otras conquistas Del papel de la mujer En la sociedad Es decir Eso que ya nos parece Ahora casi Una cosa Indiscutible Eso tiene menos De un siglo O sea Que ha habido Una serie de cambios Evidentemente Hacia mejor Entonces ¿Por qué Tenemos esa sensación De que verdaderamente Las cosas Van terriblemente mal Porque todavía ahora Cuando uno Por ejemplo Los que somos profesores De ética Y hablamos de ética Y de moral Y hay gente Que se me dice ¿Cómo se puede ser ético En este mundo En el que vivimos? ¿Cómo se puede ser demócrata En esta sociedad? ¿Cómo se puede Claro ¿Cómo vamos a...? O sea Resulta que ahora Que tenemos Más medios de conocimiento Que tenemos internet Y que vivimos una vida En el fondo Mucho más cómoda Mucho más llena De posibilidades Etcétera Vamos a no poder Ejercer Nuestros derechos De ciudadanía Y tal Mientras que en cambio En otras épocas Mucho más duras Se han ejercido Y se han defendido O sea ¿Cómo? ¿Por qué creemos Que nuestra situación Es tan intolerable hoy En vez de pensar Que bueno Que al contrario Con todos sus males Realmente Merece la pena Seguir luchando Por lo mejor Hay un filósofo alemán Odo Marquard Que a mí me parece Que es muy interesante Y que Él tiene una teoría Dice Bueno Lo mismo que los bienes Aumentan de precio Según escasea Es decir Algo bueno Apetecible Si se hace muy raro Si escasea mucho Inmediatamente Aumenta de precio Se hace todavía Más bueno Más deseable Más apreciable De la misma forma Los males Cuando escasean Cuando escasean Se hacen más malos Es decir Cuanto menos males Tenemos Más insoportables Nos resultan Los que tenemos todavía Él dice que es un poco La cosa como En el Esa princesa Del cuento De Perrol La princesa Aquella Que saben ustedes Que era tan delgada Tan fina Tan sutil Que tenía que dormir Sobre doce colchones Porque no soportaba El contacto Del somier Y necesitaba doce colchones Para poder dormir Y bastaba Inclusir un guisante Debajo del último colchón Para que ya no pudiera dormir En toda la noche Porque realmente Ese mínimo guisante Debajo de doce colchones Resultaba Una tortura insoportable Bueno Pero nosotros Un poco estamos En algo En una situación parecida A la princesa del guisante Es decir Los males que quedan Fijaros ustedes Por ejemplo Y por supuesto Me incluyo En esta circunstancia Vamos al aeropuerto Y entonces Vamos a tomar un avión Y hay un retraso De una hora y media Cosa que Sobre ocurre Como saben ustedes Lo vemos Como un horror Insoportable Por Dios Esto no se puede Claro Y resulta que De pronto Que vamos a tomar un avión Y vamos a ir En 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 dos horas A lo que antes Se tardaba Cuatro meses Había que despedirse De la familia Etcétera Para ir hasta allí Y sin embargo Sin valorar Ese enorme avance De que podemos llegar Al otro lado Del océano Atlántico En cinco o seis horas Cosa que antes Llevaba Una travesilla Y una cantidad De problemas Y tal Lo único que vemos Es que se retrasa O que no nos No sé Nos registran En el aeropuerto Y nos hacen Quitarnos los zapatos Y en fin Eso nos molesta Es el guisante Debajo de nuestros colchones Es decir Lo que La ventaja que tenemos Ya no la vemos Ya nadie ve la ventaja Que tiene En cambio Nos resulta insoportable Lo que no tenemos Lo que se estropea Lo que no funciona Lo que todavía falta Se nos resulta Absolutamente insoportable Mientras que en cambio Lo que tenemos ya Eso Bueno Prácticamente no lo vemos En eso yo creo Que hay una diferencia Entre los viejos Y los más jóvenes Los que hemos vivido La dictadura Y hemos conocido En fin Las incomodidades Incluso carcelarias De la dictadura Y las limitaciones Etcétera Etcétera Los beneficios De la democracia Por muchos agujeros Que tengan la democracia Por muy Poco Funcionarios Que sean muchos aspectos Siempre nos sigue pareciendo Algo realmente Mejor Bueno Pero claro Yo comprendo Que el que no ha conocido Más que esta democracia Solo ve sus defectos No le vas a decir Es que Uy con Franco Bueno Con Franco no estuve Yo estoy aquí Y efectivamente Está bien Es normal Es normal Que la gente Se enfrente a los problemas Que hay hoy Pero claro Ya las ventajas De la situación Yo siempre he pensado Que sería Y quizá A lo mejor El éxito de series Como Cuéntame Etcétera Tienen algo que ver Que un día al año O cada tres años Para no amargar Todo el país Viviera por ejemplo Como se vivía en España En el año 60 O en el año 58 Es decir Que se viviera Como se vivía entonces Entonces Que se tuviera Las cosas que se tenían Las que no se tenían Las libertades Para que de alguna manera Se pudiera comparar Con lo que se tiene Claro Todo esto es un sueño absurdo No pasa Es decir Nosotros Damos por hecho Que lo que tenemos Es inamovible Damos por hecho Que eso no lo puede quitar nadie Que estaría bueno Que no lo quitaran Y entonces empezamos ya A pedir Lo que todavía no tenemos Lo que nos falta Y eso que nos falta Es el guisante De la princesa Que nos hace insoportable Todo lo demás Es evidente Que las sociedades Digamos Tienen problemas Serios Que el mundo Es un lugar De inmensas injusticias Etcétera Pero Pensemos por ejemplo Que los derechos humanos La idea De unos derechos humanos Promulgados Para todos Etcétera Es algo que viene Del año 48 Del siglo pasado Es decir Durante muchos siglos La idea De que había unos derechos De que el ser humano Por serlo Tenía derechos Ya sé que hoy A pesar de tenerlos A muchos No se les cumple Pero al menos Al menos Hoy sabemos Que eso se puede reclamar Que no hay ningún estado Que se atreviera a decir Mire usted Yo voy a organizar Un sistema En que no voy a conceder Ningún derecho A los seres humanos Se acabó No Es decir Hoy nadie se atreve a eso Los estados Todos violan Los derechos humanos Pero dicen que los respetan Porque de alguna manera Ya nadie se atrevería a ir Contra lo que es Una demanda general De la humanidad Es una demanda Desde hace poco Antes Esto no se demandaba Entonces Esos Digamos Los males reales Están acompañados De unas vías De mejora O de transformación Positivas Evidentemente Todos Podemos Quejarnos Del presente Y sobre todo Tener miedo Del futuro Ahora Por otra parte Todavía La imagen Del progreso Es decir De que se puede avanzar Hacia lo mejor Que se puede Ir transformando La sociedad De una manera positiva Con trancas y barrancas No de una manera automática No hay ningún piloto automático Yo creo que las cosas Si mejoran Mejoran Porque las mejoramos nosotros No porque mejoran solas En el fondo La idea de progreso Hay una milonga argentina Que dice Muchas veces La esperanza Son ganas de descansar Y es verdad Muchas veces La esperanza Es decir Bueno No hagamos nada No Si se arregla Lo haremos nosotros Siempre A todos los que hablamos De estas cosas Hay momentos Que la prensa O los tal Te preguntan ¿Y qué cree usted Que va a pasar Con la crisis Con no sé qué? Y yo siempre digo Mire Yo creo que las personas Los seres humanos libres Nunca se preguntan Qué va a pasar Sino qué vamos a hacer Es decir Porque pasará Lo que hagamos Lo que dejemos nosotros Lo que dejemos que pase De modo que Yo creo Que la idea de progreso No entendida Como algo automático No entendida Como una providencia No entendida Como un sustituto De la debilidad Sino sostenida Como un proyecto Justificado Por avances Por transformaciones Por revoluciones Que han ocurrido a favor Yo creo que todavía Tiene algo de positivo En último término Yo creo que los seres humanos Nacemos rodeados de males Y moriremos Rodeados de males El progreso El único progreso Que podemos esperar Es que los primeros males No sean idénticos A los últimos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos